Listo, jóvenes, vamos a continuar entonces. Y habíamos visto justo esta parte de la tilde de acrítica que correspondía a las partículas él, tú, mí. Pero existían otras, sin duda. El T, caso contrario a lo anterior, la partícula T como pronombre no lleva tilde y lo tenemos en los usos, por ejemplo, de proclítico o clítico cuando decimos, te lo diré. O cuando decimos, cómpratelo. Y entonces la RAE nos indica que como pronombre no va a llevar. Si no, más bien llevaría cuando funciona como sustantivo. ¿Ok? Como sustantivo. En el caso de la partícula C y D, llevarán tilde y acrítica cuando sea en flexión de verbo. En el caso de C, del verbo ser, es también del verbo saber. Por ejemplo, cuando dice C amable, de ser. Ser amable. C la respuesta de saber la respuesta. Y en el caso de D, del verbo dar, cuando dice de una propina, de dar. En esos casos llevan tilde. En los otros usos, no. ¿Cuáles son esos otros usos? Para la partícula S de pronombre personal, como se me logró, se lo diré, cómpraselo. Y en D, en la preposición, un reloj de arena, ¿no? No llevará. Entonces, usted concéntrese en lo que sí lleva. Y usted ya sabe que lo otro, las otras funciones, no van a llevar. ¿Sí? Y luego tenemos otras partículas más. ¿Qué más? Tendríamos también la partícula que funciona como adverbio, pero que también funciona como conjunción adversativa. Entonces, yo me voy a concentrar cuándo es que sí lleva. Y lleva cuando funciona como el adverbio de cantidad. Cuando dice más rápido. Cuando dice compraré más. Estudiaré más. Y entonces, cuando funciona como este adverbio de cantidad, es que sí va a llevar tilde. En el otro caso, no. ¿Y cuál es ese otro caso? Que funciona como conjunción adversativa. Equivalente a un pero. Asistió, pero no participó. Habló, pero no participó. Entonces, este más, que está luego de una coma, que encabeza la proposición subordinada adversativa, y que equivale a un pero, esta que no lleva tilde. ¿Ok? Concéntrese en lo que sí lleva. Adverbio. Adverbio. La partícula sí llevará tilde en tres circunstancias. Cuando funciona como pronombre personal, cuando es, lo dijo para sí mismo. ¿No? Lo compró para sí mismo. Pronombre. También me dice que va a llevar tilde cuando es el adverbio de afirmación. O sea, digo, sí, iremos a la playa. Sí, viajaremos en la mañana. Adverbio. Afirmación. Y el tercer uso que lleva tilde es cuando funciona como sustantivo. Como sustantivo. ¿Cómo yo voy a saber que funciona como sustantivo? Porque yo veo que dice un sí. Por el artículo. Usted observa ahí que dice el sí. Ganó el sí en aquella elección. El sí. El determinante, este artículo, lo que hace es obligar a que la partícula que viene funcione como el núcleo de la frase nominal. Entonces, construye una frase nominal. El sí. Es una FN. El sí. Entonces, este determinante, este artículo, obliga a que esta palabra que está aquí funcione como un sustantivo. ¿Sucede? Sí, sí, sucede. Se dice que es un proceso de sustantivación. Y en este caso, en específico, es un adverbio sustantivado. Porque ahora funciona como un sustantivo. ¿Se da cuenta? Entonces, en estas tres circunstancias, en estas tres funciones, la RAE me dice que vamos a colocarle tilde. Tilde. En otros casos, no. ¿Y cuáles son esos otros casos? Después, conjunción, nota musical. En esos casos, no. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí tiene que recordar un poquito, más o menos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? La partícula aún. Aún. Esa partícula aún tiene que ver con el valor que tiene. Si tiene el valor del adverbio, todavía, le voy a colocar tilde. Y si tiene el valor del adverbio, incluso, pues no le voy a colocar. Es una tilde de crítica, que me indica cuándo tiene una función y cuándo tiene otra. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo equivale a esto y cuándo equivale a lo otro? Aún no llegan las encomiendas de Piura. Quiere decir, todavía no llega. Yo pensaba que aún estábamos a tiempo. Yo pensé que todavía estábamos a tiempo. Aún así, lo seguiremos apoyando. Incluso, así, con ese comportamiento, lo seguiremos apoyando. Aún su hermano menor sabía qué hacer. Incluso, su hermano menor sabía qué hacer. Entonces, yo tengo que ver el valor que tiene para saber cuándo es un uso y cuándo es el otro. Y de acuerdo a eso, colocarle la tilde. ¿Qué valor tiene? La tilde de crítica me ayuda a eso. A identificar qué función tiene. ¿Qué valor tiene? ¿Ok? Entonces, hemos visto el pronombre él, tú, mi, que lleva en tilde. El sustantivo te, que lleva tilde. La flexión del verbo ser o saber en se, que lleva tilde. La flexión del verbo dar en de, que lleva tilde. ¿Cierto? Tenemos también el adverbio más, que lleva tilde. El pronombre personal, que lleva tilde. El adverbio de afirmación, que lleva tilde. El adverbio sustantivo, que lleva tilde, sin duda. La palabra aún, cuándo es que lleva tilde. Cuando equivale a todavía. ¿Cierto? Y ya tenemos la flexión de aplicación. Ya tenemos la flexión de aplicación. Bueno, avanzaremos en esta flexión de aplicación antes de seguir viendo la tilde de acrítica. Porque la tilde de acrítica se expande a partículas que no necesariamente son monosílabos. Como el dónde, cuándo, cómo. Entonces, la tilde de acrítica no solo se usa con monosílabos. No solo. ¿Se da cuenta? Vamos a ver entonces estos otros usos y las palabras compuestas. Pero antes de eso, vamos a hacer nuestra pequeña práctica. Para que no se quede por ahí olvidada. ¿Ya? A ver, un minutito, mírenlo y vamos a identificar qué palabras requieren tilde. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Gracias. 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 Y tendremos que ver las justificaciones. C lleva tilde por filación especial, diacrítica. Matías lleva tilde por yato, filación especial. Llegó lleva tilde por aguda. Tardísimo lleva tilde por esdrúcula. Y reunión lleva tilde por aguda. Entonces cada una tiene su justificación. ¿Se dan cuenta? Muy bien, muy bien. En la B, ya han colocado la B. Recuerden que la palabra solo ya no lleva tilde. Ni solo, ni la O entre números, ni los demostrativos. Ya no lleva. Hace mucho tiempo. En la B, muy bien. Raúl por yato. Raúl, aún no redacta los resúmenes de la exposición. Todavía no redacta. Muy bien. Aún con tilde. Tildación especial, diacrítica. Luego tenemos la palabra resúmenes por esdrúcula. Y luego la palabra exposición por aguda. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. En la alternativa C, ¿qué palabra requiere tilde? ¿Te contaron acerca de las visitas que realizaron allá? ¿No? ¿Te contaron acerca de las visitas que realizaron allá? El T no lleva porque es pronombre, contaron porque es grave, acerca porque es grave, visitas porque es grave, realizaron, no lleva porque es grave. Solo allá. Muy bien. Solo allá. Solo allá. Por aguda. ¿Cierto? La alternativa D, de dedo. El director de la película escribió un guión fantástico. ¿No? Como el Doctor Strange, la segunda parte. ¿Qué palabra lleva en tilde? Película. Muy bien. Escribió. Muy bien. Película por esdrúcula. Escribió por aguda. Fantástico por esdrúcula. La palabra guión lleva tilde es que se ve tan grande, tan bonita, como canción, emoción, camión, y yo ese on, me gusta colocarle una tilde porque dan ganas. Es como que usted ve ahí una torta de chocolate y le dan ganas. Sabe que es temprano, sabe que en la mañana no debe comer torta de chocolate, pero usted la ve y le dan ganas de comer igualito. O sea, le dan ganas de colocarle la tilde. Pero no lleva. Muy bien. ¿Por qué? Porque es monosílico. La I y la O se unen en un diptongo. Y O. Y O. La U no suena, no suena. Pero la I y la O se unen en un diptongo. Y a los lados tienen consonantes. ¿No? Un dígrafo y una N. Es una sola sílaba. Y como tiene una sola función, pues no lleva. Si tuviese dos o tres más funciones, llevaría tilde de acrítica. Pero no lleva. Y la palabra guión es exactamente igual a guión. Si usted hace la transcripción fonológica, ¿no? Sería así. ¿Cierto? Así. La U no existe, ¿no? Entonces solamente sería guión. Y ve que hay dos vocales que se unen en un diptongo. Y entonces es una sola sílaba. ¿Ok? No lleva. Pero sí, dan ganas, dan ganas. Lo sé, lo sé. Usted no se preocupe. Mejor equivoquese aquí. Si se equivoca usted creyendo que es así, nunca más se equivoca. Esa es la ventaja. Esa es tampoco a propósito. Claro. Pero sí. Tiene sus ventajas equivocadas. Disfrútenlo. Claro que sí. Aquellas fueron enviadas por barco. Esas por avión. ¿Qué palabras requieren tilde ahí? Avión. Solo avión. Aquellas fueron enviadas por barco. Esas por avión. Solo avión. ¿Cierto? Aguda. Solo avión. Sí. Muy bien. Muy bien. Vendían hermosas orquídeas en aquel vivero nuevo. Vivero es un lugar donde como que cultivan plantitas, ¿no? Que luego las distribuyen a los parques, que luego venden, ¿no? Pero vivero es un lugar donde como que cultivan plantitas, pero así en esos plastiquitos donde luego los distribuyen, ¿no? En general ese es un vivero, ¿no? ¿Qué palabras requieren tilde ahí? Vendían, muy bien, por yato. Orquídeas, muy bien, por esdrújula. Nada más. Nada más, ¿cierto? Nada más. Estudió lingüística y se especializó en semántica. ¿Qué palabras requieren tilde ahí? Bueno, eso se combina más, pero a ver si le está 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 a ver si le está. ¿Qué palabras requieren tilde ahí? Estudió lingüística y se especializó en semántica. Teníamos, tenemos lingüística, tenemos semántica y tenemos estudió y especializó. Muy bien. Hay dos justificaciones por aguda, estudió y se especializó. Y hay dos justificaciones por esdrújula, lingüística, semántica. No vaya a pensar que lingüística lleva tilde por yato, por favor, por favor, no lleva tilde por yato. Porque si usted se da cuenta, la U y la I, ¿qué forman? Diptongo. ¿Ok? Diptongo. Además, el yato es vocal cerrada con abierta. Entonces, ahí lleva tilde por esdrújula. ¿Sí? La diéresis se coloca cuando tenemos un contexto ante la vocal I y la vocal E, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tenemos la palabra guiso? Yo veo que hay guiso. No, G-U-I. Guiso. Guiso. Ahí no va porque no suena. La diéresis se coloca solamente cuando la U está ante la I en un contexto de GU, ¿no? Y, este, suena, para saber que suena, para saber que tiene valor de vocal, ¿no? Entonces, la diéresis está ahí para saber que la U funciona como vocal. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, ok. En la H, ¿qué palabras tienen tilde? Su respuesta fue un rotundo sí y celebraron juntos. ¿Sí? Su respuesta fue un rotundo sí. Usted ya sabe lo sí que lleva, ¿no? El sí pronombre, el sí adverbio y el sí sustantivo. Usted ya sabe que esos tres sí llevan. Entonces, tenemos ahí la partícula sí. Nada más, ¿no? Su respuesta fue un rotundo sí y celebraron juntos. ¿Por qué la palabra fue no lleva? Porque a mí me dan ganas de colocarle tilde, ¿no? No sé, así como que, como la torta de chocolate. No me dan ganas. Así, ¿por qué no lleva? Mono, sí, la o muy bien, muy bien. Y yo pregunto, la palabra dio, la palabra dio, del verbo dar, llévatele, ¿qué dice? Dan ganas, ¿no? O sea, dan ganas, dan ganas, pero no, conténgase, no coloque la tilde. No va, muy bien, no va. Es como que usted vea un cevichito, ¿no? Está en medio de la playa y viene un cevichito con su chicharrón y le dan ganas. Alea, pero si usted se va a bañar en el mar, va a nadar, no, coma. Igualito. Listo. ¿Qué más tenemos ahí? Elías, dice ahí, Elías comprendió que debía tomar una decisión. O María o Juana, ¿no? Decide, le dijeron. Ahí estaban las dos. La quería las dos. Pero decía, ellas le decían, elige, decide, ¿no? Así es. Elías, por yato, muy bien. Comprendió por aguda, muy bien. Debía por yato, muy bien. Y decisión por aguda, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, estaría así. Si le gusta a un chico, hay uno que es este, Kabil, que es el que protagonizó a Superman, que es súper simpático. Entonces, puede ser que haya muchas personas que estén enamoradas de él, ¿no? Y, ¿qué le van a pedir? Decide, elige, cuál de nosotras, ¿no? Claro, no pasa nada, ¿cierto? Bueno, honestamente, para mí, lo que él, de, no es relevante. ¿Qué palabras llevarán tibia? Mi, muy bien, pronombre. El, pronombre. De, del verbo dar, lección verbal, de, también. Entonces, tenemos ahí, mi, él y de. Honestamente, usted ya sabe cómo es. Me olvido del mente y me concentro en el honesta. Eso vamos a ver ahora. Y honesta no lleva porque es grave. Termina en vocal, entonces no le corresponde. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Avanzaremos entonces a nuestras tildes diacríticas. Cuando hablamos de la tildes diacríticas, hay que tener en cuenta que no solamente va a trabajarse con monosílabos, sino también con expresiones que puedan cumplir dos o más funciones. Como en el caso del qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, etc. Por ejemplo, ahí que dice, ¿dónde dejaron los libros de María? ¿Por qué no viajaron anoche a Hildo? ¿Cuánta belleza hay en este lugar? Dime quiénes realizarán la auditoría. No sabe cuándo ni dónde se encontrarán. Y si yo observo estas opciones en que la RAE me dice que llevan tilde, es porque cumplen dos funciones. Como interrogativos, como pronombres interrogativos, y como pronombres exclamativos. En esas dos circunstancias van a llevar tilde. Conséntrese en eso. Interrogativos y exclamativos. En otras circunstancias, no. ¿Y cuáles son esas otras circunstancias? Porque yo quiero saber cuáles son para poder diferenciarlo, porque si no me voy a confundir. Cuando dice, por ejemplo, abajo, los pedidos que entregaron temprano ya fueron registrados. Y si usted recuerda un poco, ¿no? Reconocerá que esa expresión que entregaron temprano es una proposición subordinada adjetiva. Y la proposición subordinada adjetiva tiene un encabezamiento único, que es pronombre relativo. Entonces, si es un pronombre relativo, no lleva. ¿Se da cuenta? Si yo tengo la expresión, María dijo que viajará. Ese que no lleva, porque es una conjunción completiva. María dijo que viajará. Conjunción completiva. No lleva. Si yo digo, bailó tanto que le duelen los pies. Ese que no lleva, porque es una conjunción consecutiva. Entonces, por ahora, usted concéntrese en lo que sí lleva. Y lo que sí lleva es pronombre interrogativo y pronombre exclamativo. Los otros usos, relativos, conjunciones, no llevan. ¿Sí? ¿Qué más? Palabras compuestas. Ok. Dentro de palabras compuestas tenemos sin guión, con guión, con adverbios terminados en mente, con verbos y pronombres clitizados. Ok. Latínimos, esmargelimos también. Entonces, cuando hablamos de palabras complejas, por ejemplo, de estas dos que ven ustedes en la pantalla, aquellas que tienen guión son las más fáciles. Uno puede pensar que, ay, guión, ¿qué voy a hacer? No, pero son las más fáciles. Porque cada una tiene un tratamiento independiente. Es como si estuvieran solitas. Es como en árabe israelí, usted de repente dice, no, ¿dónde le pongo la tilde? ¿Dónde? Si árabe lleva, póngale. Si israelí lleva, póngale. Cada palabra tiene un tratamiento independiente. Esa es la ventaja de que estén unidas con guión. Cada palabra tiene un tratamiento independiente. Entonces, ¿no me complico la vida? No. Histórico, crítico, ¿la dos llevan? A la dos le pongo. Épico, lírico, ¿la dos llevan? A la dos le pongo. Kilómetro y hora, ¿sólo lleva a una? Solo a una le pongo. ¿La otra no lleva? No le pongo. Como si fuesen independientes. ¿Ok? Luego tenemos las palabras compuestas sin guión. Ahí sí hay que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque yo veo que tengo dos palabras que se unen en una sola. ¿Y qué hago? Si cada una de ellas tiene una mayor fuerza de voz. Cada una de ellas tiene una mayor fuerza de voz. Sin fin. Cada una tiene su fuerza de voz. Balón, pie. Veinte, dos. Abre, fácil. Décimo, séptimo. Así mismo. Cada una tiene su mayor fuerza de voz. ¿Qué me dice la RAE? La RAE me dice que me concentré en la mayor fuerza de voz de la última palabra. Entonces, la otra pierde su mayor fuerza de voz. La dejo de lado. No me importa. Me hago que no veo. Sí. me concentro en la última palabra. y ahí es que destaco la mayor fuerza de voz. ¿Vale? ¿Y qué pasa si tiene una sola sílaba? Ya pues. Esa es la sílaba tónica. O si tiene dos, tres sílabas, me concentro en dónde está la sílaba tónica. Por ejemplo, la palabra fin es una sola sílaba. No lleva tilde porque es un monosílabo. Pero cuando se une con sin ya no tiene una sola sílaba. Tiene dos. Y entonces, ¿ahora qué digo? Que es una palabra aguda. ¿La sílaba tónica dónde está? En fin. Porque eso me dijo la RAE. En la última raíz. Y entonces, si es aguda, termina en N, ¿le pongo tilde? Sí. Sí. Sin fin, tilde. Sí. Si tengo la palabra décimo y séptimo. y yo sé que me concentro en la sílaba tónica de la última palabra, o sea, séptimo. De séptimo. Y yo sé que séptimo es esdrújula. Entonces, cuando la una con otra raíz, ¿qué va a ser? Va a seguir siendo esdrújula. Si yo veo la palabra abre fácil. Y yo sé que me concentro en la última raíz. En la sílaba tónica de la última raíz. Y la última raíz me dice que es una palabra grave y termina en L. Entonces, le toca tilde. Entonces, por ser grave y terminar en L, le coloco tilde. Cuando la una con otra raíz, va a seguir siendo grave. Y va a seguir terminando en L. Entonces, le voy a seguir colocando su tilde. ¿Se da cuenta? Si veo la palabra así mismo, me concentro en la mayor fuerza de voz de la última palabra. Mismo. Mismo. Grave, termina en vocal, no le toca, no le pongo. Cuando se une con otra raíz, tampoco le pongo. Sigue siendo grave, sigue terminando en vocal, no lleva tilde. Así mismo. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. La mayor fuerza de voz de la última palabra identificar esa sílaba tónica. Y esa es la que vale. ¿Ok? Si yo tengo la palabra Dios, pregunto, ¿la palabra Dios lleva tilde? Claro que en un salón me han dicho, señorita, es Dios, claro que lleva tilde. Dios lleva tilde. ¿Por qué? Porque es Dios, me ha dicho. No, pues esa no es una justificación, ¿cierto? No. ¿Y por qué no lleva? Porque no lleva, claro, no lleva. ¿Por qué no lleva la palabra Dios tilde? ¿Por qué es un monosílabo? Muy bien, porque hay un diptongo rodeado de consonantes. Entonces, es una sola sílaba y es un monosílabo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si ahora yo ya no quiero decir Dios? Me he confundido. Semidios. ¿Cómo escribo semidios? Ya no Dios, no, no, no es un Dios, no, no, es un semidios, nada más. Me he confundido. ¿Cómo escribo semidios? Ahora, ya no es un monosílabo, ahora tiene semidios, ahora tiene tres sílabas, tres sílabas, pero me concentro en la última raíz, o sea, en Dios, y entonces sería aguda, termina en S, lleva tilde, sí, semidios, lleva tilde, en la O, tal cual, porque ahora ya no es un monosílabo, ahora tiene tres sílabas, pero como me concentro en la última raíz, sé que termina en S, es aguda, le pongo sutil, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa si tengo la palabra Inca? Ya todos tenemos aunque sea un cachito del Inca, ¿no? Un pelito del Inca, tenemos un montón de mezclas ya, español, italiano, chino, todo eso, pero un pelito de Inca por ahí debemos tener, ¿no es cierto? ¿Inca lleva tilde? ¿O no? ¿Qué dice? No, porque es grave, termina en vocal, no, pues no lleva, ¿cómo va a llevar? No lleva, muy bien, no lleva, correcto, es grave, termina en vocal, no lleva, ay, me equivoqué, me equivoqué, joven, no, no quiere decir Inca, quiere decir pre-Inca, ¿se acuerdan que hay culturas pre-Inca, ¿no? ¿Cómo lo escribo? Si ahora digo pre-Inca, ¿va a seguir siendo grave? Pues sí, va a seguir siendo grave, ¿pero cómo lo escribo? Propuesta con guión, recuerden que hasta el año 2010, no estaba normado, pero después del año 2010, la RAE nos dijo, porque si una raíz univerbal, ¿no? Si una expresión univerbal, se une con una preposición, ¿cierto? Entonces, se fusionan en una sola palabra, en una sola palabra, si tuviese dos raíces, ahí va separado, si fuese una mayúscula, un número, ahí va separado, pero desde el año 2010, la RAE normó que va junto, si es que es una raíz, con esta, con este prefijo que se añade. Junto, muy bien, junto. Ahora la pregunta es, ¿y va a tilde o no a y va a tilde? Ya sabemos que va junto, desde el año 2010 va junto, antes del año 2010, no estaba determinado, pero ahora sabemos que va junto. ¿Y por qué lleva a tilde? En la I, correcto, lleva a tilde, muy bien. ¿Y por qué lleva a tilde? Transhumanismo, expresidente, muy bien, muy bien, por hiato acentual, porque a pesar de que sea grave, a pesar de que termine en vocal, por encima de la regla general, ¿qué cosa está? La secuencia vocálica que nos da un hiato acentual. Y si yo observo ahí la E, que es una vocal abierta, al lado de la I, que es una vocal cerrada, ya me están diciendo que la mayor fuerza de voz está en la I de IN, porque es la fuerza de voz que tengo que contemplar como más alta, I de IN. ¿Y eso qué me da? Un hiato acentual. Una vocal abierta con una vocal cerrada, donde la cerrada lleva mayor fuerza de voz, es un hiato acentual. Y recuerden que el hiato acentual está por encima de la regla general, por encima de que sea grave, aguda, llújula, por encima de todo. Por eso es que hay varias palabras en formación de palabras compuestas que van a llevar tilde. ¿Por qué? Por hiato acentual. ¿No? Si tengo la palabra uñas, ¿no? Uñas no lleva tilde, claro, porque es grave, termina en S. Pero ¿qué pasa si yo digo corta uñas? Que todos usamos, conocemos. Las cosas cambian. Si yo digo corta uñas, ¿cómo lo voy a escribir? Las cosas cambian. No, pero ese es grave, termina en S, no debe llevar. Pero me dice la RAE que me concentra en la mayor fuerza de voz de la última palabra, entonces sería U. Esa es la sílaba tónica con mayor fuerza de voz, U. Pero al lado de una A, es un hiato. Entonces lleva tilde, corta uña, lleva tilde por hiato. No porque es aguda, no, 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 para nada, más bien, no porque es grave, porque justamente por grave es que no llevaría. Corta uña lleva por hiato. ¿Se da cuenta? Entonces cuando tenemos palabras compuestas, sin guión, hay que tener detalle, hay que tener cuidado, ¿cierto? Corta de cortar. Claro que sí, es una raíz, sí, verbal, sí, pero se une a un sustantivo, así es que sí, funciona. Es una raíz, se unen dos raíces. En una unión, en palabras compuestas sin guión, se pueden unir dos raíces, tres, hasta más, ¿no? En algunos casos hay cuatro, pero por lo general hay dos, hasta tres, ¿no? Así es que sí, claro que sí, 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 son raíces las que se unen y también se pueden unir de alguna manera estructuras previas como las preposiciones, sí, claro que sí. ¿Qué más tenemos? Los adverbios terminados en mente. Esto es muy sencillo porque la RAE nos dice que imaginemos, que imaginemos que el sufijo adverbializador mente no existe. Para efectos de deslización imaginemos que el mente no existe. ¿Ok? No existe. Y nos concentramos en el adjetivo previo. Por ejemplo, en ágil. Entonces, si yo veo que la palabra ágil es grave, termina en L, lleva tilde, ágilmente también llevará. Dócil, grave, termina en L, lleva tilde, docilmente, también llevará. Si miro moral y digo moral no lleva porque es aguda, termina en L, moral. Entonces, moralmente no lleva. Yo me concentro en el adjetivo original y en base a eso conservo la misma circunstancia. Si lleva tilde, la pongo. Y si no lleva tilde, no la pongo. Así de fácil. ¿Ok? Y luego tenemos también verbos con pronombres clitizados. ¿No? ¿Y qué me dice la raíz? Que imagina que son palabras comunes. Que me olvide que hay una raíz, dos raíces, tres raíces. porque la raíz verbal es una, los pronombres son otros, entonces diría dos, tres raíces. Pero en este caso de los verbos con pronombres clitizados, ¿qué me dice la raíz? Que me olvide de eso e imagine que es una palabra común y corriente. Por ejemplo, si yo digo la expresión vi, Pedro, vi la verdad, vi, no lleva porque es un monosilo. si yo digo Pedro, dime la verdad, está saliendo con Mariano, dime, dime, grave, termina en vocal, no lleva, no le pongo. Si yo digo dímelo, por favor, no lo soporto, dímelo, entonces diré que es esdrújula y entonces lleva porque todas las esdrújulas llevan. Cuando tengo verbos con pronombres clitizados, la RADE me dice que imagine que es una palabra común y corriente. Entonces, cuando veo verbos con pronombres clitizados, es una palabra común y corriente. No cuente las raíces, no, olvide eso. ¿Qué más? Los latinismos y extranjerismos. Sucede que cuando una palabra se inserta al español como un préstamo, o en este caso de su lengua originaria que es de latín, y se manifiesta de forma cruda, así le dicen, extranjerismos crudos, yo no puedo cambiar nada. Yo no puedo colocarle, pues, si yo me conviene mayúscula. Yo no puedo ponerle tilde. No, 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 no. Usted lo tiene que dejar tal cual su forma original. Eso es un extranjerismo crudo. Señorita, yo como me voy a dar cuenta si es un extranjerismo crudo, porque a veces se escriben igual. La escritura del extranjerismo es exactamente igual a la escritura de la forma adaptada como Requiem, por ejemplo, como Bonsai, por ejemplo. ¿Cómo se va a dar cuenta usted que está en un extranjerismo crudo? Porque siempre va a haber una marca diferenciadora. Por ejemplo, los extranjerismos tradicionalmente se escriben en cursiva, mientras que mi escritura regular es en redondas. Así le dicen, redondas. Entonces, cuando yo vea cursiva, algo me está diciendo, algo, algo. Y es probable que sea un extranjerismo crudo. Pero existen otras formas. Sí. ¿Qué pasa si yo estoy escribiendo a mano y cómo coloco el extranjerismo si toda mi letra es cursiva? Toda es cursiva. En esas circunstancias se utilizan comillas. ¿No? Siempre va a haber una forma de diferenciar qué es un extranjerismo. sea por cursiva, sea por comillas, pero tiene que estar diferente al texto regular. Diferente al texto de palabras de español. Entonces, siempre va a haber una marca que me permite identificar qué algo pasa con esa palabra y qué puede ser que sea un extranjerismo crudo. ¿Ok? Pero cuando ya deja de ser un extranjerismo crudo y la RAE lo adapta, muchas veces igual, otras veces parecido, otras veces muy diferente, ¿no? Cuando ya lo adapta, esa palabra ya es susceptible de someterse a las reglas de tildación, por ejemplo. Entonces, si es aguda, si es grave, si es es drújula y le corresponde, le pongo tildo. Como la palabra quorum, que es grave y termina en M, le toca, le pongo. Re, ¿quién? Es grave, termina en M, y le pongo. Buqué, aguda, termina en E, en vocal, le pongo. Bonsai, aguda, termina en vocal, le pongo. Bluejean, espagueti, entonces, ya se someten a las reglas generales cuando están adaptados. ¿Ok? Si no está adaptado, no le ponga, no le ponga. Miren, aquí hay algunas palabras como quorum, memorandum, currículum, campus, hábitat y referéndum en cada uno de los enunciados. ¿Qué palabras creen ustedes que hay que corregir? Si yo me doy cuenta, todas las palabras están igual, no hay ninguna cursiva, entonces, ya están adaptadas. Si hubiese la cursiva, entonces, no la topo, pero todas están igual, entonces, ya están en sus formas adaptadas, ya me dan parte de la información, benéfica para mí. Entonces, de estas palabras que son préstamos como quorum, memorandum, currículum, campus, hábitat, referéndum, ¿qué palabras creen ustedes que debemos corregir? De acuerdo a nuestras reglas, ¿no? De acuerdo a nuestras reglas. ¿Qué corregimos? ¿Ven ustedes? A ver, miren, miren. Cuorum, muy bien, porque ahora es grave, ¿cierto? Corum, grave, y termina en m, entonces, la regla me dice que sí, que sí. Corum, le falta la tilde porque es grave y termina en m, ¿sí? Luego tenemos memorandum, grave, termina en m, pues sí, le toca, ¿no es cierto? Es grave, termina en m, la regla me dice que sí. ¿Qué más? Campus, muy bien, es grave y termina en s, no le toca. ¿Se da cuenta? Es grave, termina en s, no le toca. ¿Algo más corregimos? Habitat, a ver, há, há, hábitat, hábitat. ¿Qué clase de palabra es hábitat? Aguda, grave, es drújula. Habitat, hábitat. Tiene tres sílabas y la mayor fuerza de voz, no, ¿dónde se encuentra? Habitat. ¿Cómo es la palabra? Habitat o habitat. Es drújula. O hábitat. Es drújula, ¿cierto? Parece que fuera grave, parece, pero tiene tres sílabas y la mayor fuerza de voz está en la tercera. Entonces, esa es drújula. Y lo dejamos tal cual, ¿sí? Referendum. Lleva tilde, ¿por qué? Porque es grave. Referendum. Lleva tilde porque es grave. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, ya. Esto de aquí de los por qué y terminamos. Y ya también se nos acaba la hora, Dios mío. A ver, en el caso de los por qué, en el caso de los por qué, existe también la tilde diacrítica. Tenemos dos secuencias por qué. Unas que van separadas y otras que van juntas. ¿Y cuál es la diferencia? La tilde. Va separada con tilde cuando es pronombre interrogativo o exclamativo. A la derecha, el recuadro verde, va sin tilde cuando funciona como relativo. ¿Se da cuenta? La tilde diferencia las funciones. Por un lado, tengo interrogativos y exclamativos con tilde, porque usted ya sabe que los interrogativos y exclamativos llevan tilde. Y por el otro lado, en el recuadro verde, se manifiestan relativos. Y los relativos, usted sabe que no lleva. No lleva. ¿Cómo yo me doy cuenta que es un relativo? Y el interrogativo, sí, más o menos lo sé. Pero ¿cómo me doy cuenta que es un relativo? Porque ese relativo puede ser usado, reemplazado por otro. La razón por el que te enojas es comprensible. Yo podría reemplazar ese qué por otro relativo, otro que me guste más de repente. ¿Puedo utilizar otro relativo en vez de decir qué? ¿Qué otra posibilidad tengo? La razón por qué te enojas es comprensible. ¿Puedo utilizar otro relativo? Podría decir la razón por la cual te enojas es comprensible. Muy bien, muy bien. Ahí me doy cuenta que es un relativo, se da cuenta. Puedo usar otro relativo. ¿Y por qué puedo usar otro? Porque el qué es muy genérico. El qué se puede usar en muchos casos, pero también puedo utilizar otros. Desconoce los motivos y hay que podría decir por no llegó. Desconoce los motivos y puedo hacer que concuerde el número. Y puedo decir los motivos por los cuales no llegó. ¿Se da cuenta? El relativo que es genérico, pero hay otros que concuerdan en número. ¿No? Y puedo decir los motivos por los cuales, porque cuáles reemplaza a motivos. Eso es un relativo. Reemplaza el sustantivo. Por eso concuerda los motivos por los cuales concuerda en número. ¿Se dan cuenta? Ahora, abajo, tenemos dos porque. Uno sin tilde y otro con tilde. Ahí está la tilde diacrítica. ¿Cuándo es que va sin tilde? Cuando funciona como conjunción causal. Es en naranjita causal. Llegué tarde causa porque mi mamá no me despertó. ¿No? Asistiré causa porque me han convocado. Causa. Ahí va junto sin tilde. ¿Y cuándo es que sí lleva la tilde? En el recuadro morado. ¿No? ¿Cuándo es que sí lleva tilde? Cuando funciona como sustantivo. ¿Se acuerdan que obligaba a que algo funcione como sustantivo? Un determinante. Y entonces cuando digo hablaron del ahí está de el por qué. Ahí está el determinante que obliga a que esa palabra funcione como un sustantivo. Explicó su ahí está el determinante que hace que la palabra que viene funcione como un sustantivo. Su por qué el por qué mi por qué nuestro por qué. Entonces se da cuenta que el determinante obliga a que esa palabra funcione como sustantivo y entonces ahí será junto con tilde. ¿Se da cuenta? A ver, vamos a ver. Para terminar, los ejercicios. En la alternativa uno, ¿cuál es la alternativa que cree usted correcta? Nos explicó el por qué de su lucha. porque no sabía la respuesta Juan no quiso participar. Al final nos reveló el por qué de su extraña conducta. El motivo por qué faltó es una verdadera incógnita. ¿Cuál es la alternativa correcta? Propuesta C dice al final nos reveló y se dan cuenta ahí el el determinante el por qué y cuando funcionaba como sustantivo ¿cómo iba? Ah, cuando funcionaba como sustantivo iba junto con tilde. Usted tiene que detectar la función. Cuando usted detecte la función entonces podrá entender y recordar cómo es que se escribía. la función joven. Muy bien, la alternativa C la alternativa C ¿y cómo serían los otros casos? Bueno, en la A tiene que ser junto con tilde porque también es sustantivo. El por qué ¿se dan cuenta? En la alternativa B dice ahí porque no sabía la respuesta y esta es la causa y tiene una coma hiperbática porque esto debería estar al final y quedaría mucho mejor. Juan no quiso participar porque no sabía la respuesta y la conjunción causal ¿cómo va? Ah, la conjunción causal va junto sin tilde que indica causa o motivo. ¿Se dan cuenta? En la última la de T D2 dice el motivo porque faltó y ahí sería el motivo por el cual y cuando funcionaba como relativo ¿cómo iba? Separado sin tilde el motivo por el cual ¿eh? Alternativa C sin duda muy bien muy bien y en los otros casos dice alternativa A ¿cómo iría esa secuencia? ¿por qué? Aunque yo ya veo yo ya veo los signos de interrogación y ya digo ya pues ya sé cuál es es una pregunta y dice ¿por qué vendieron todos esos productos? Y es un pronombre interrogativo ¿y cuando es un pronombre interrogativo ¿cómo va? Separado con tilde pronombre interrogativo en B dice no sabía el por qué de su repentino viaje ¿cómo va? Usted ve ese L y ya 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 lo sabe funciona como sustantivo junto con tilde ¿se da cuenta? usted tiene que ver lo que hay afuera solo lo que hay afuera me dirá cómo es que se escribe ese por qué solo el contexto me va a decir con qué valor qué función tiene ese por qué y este contexto me dice que funciona como sustantivo luego alternativa C dice la razón porque lo ayudó me incomodó ¿cómo va? la razón por la cual separado sin tilde ¿cierto? muy bien muy bien muy bien y la última dice se sintió triste causa porque no pudo acompañarla causa punto sin tilde muy bien muy bien jóvenes es lo que teníamos que ver el día de hoy voy a colocarles de forma rápida sus claves para que cuando puedan resolver su práctica puedan cotejarlo ok y ya saben si tienen alguna duda lo vemos la próxima semana o escriben en el multichat para que puedan resolverla lo antes posible pronto y listo entonces aquí tenemos las claves para que puedan desarrollar su práctica en algún momentito que tengan libre ok muy bien jóvenes muchísimas gracias por la participación cuídense mucho y nos vemos la próxima semana para continuar viendo la parte de gramática ya nos toca ver semántica morfología etcétera ok un abrazo cuídense mucho nos vemos muchas gracias a ustedes nos vemos la próxima semana un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.